¿Posible candidata a presidenta de Estados Unidos? Kamala Harris está en camino a la candidatura a Casa Blanca. El Partido Demócrata finalmente ha reconocido los problemas de salud de Biden, luego de negarlos durante meses, por aceptar lo que era algo obvio. Joe Biden no estaba en condiciones para aceptar la nominación demócrata a la presidencia de Estados Unidos. El Partido Demócrata realmente nos mintió o trató de mentirnos acusando a los seguidores de Trump de difuminar fake news. Con esto se confirma entonces que el debate era para probar las condiciones cognitivas de Biden. Luego del debate, comenzó una cadena de eventos que llevó a que el Partido Demócrata active el Plan B, que era posicionar a Kamala Harris como candidata a la presidencia por el Partido Demócrata. En la próxima convención se escogerá en si él candidato o candidata. Todavía la lucha está abierta y aún los Obama pueden meter presión para que entre un candidato que responda a sus caprichos e inclusive Michelle Obama pueda ser la candidata. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Quién acompañará a Kamala como vicepresidente? Los rumores apuntan hacia Michelle Obama. Pero, ¿optarán por un hombre para que se postule junto a ella? Los medios están que no se lo creen con la noticia. ¿Pero será Kamala capaz de derrotar a Trump con tan poco tiempo? Conozcamos a Kamala Harris, la primera mujer afrocaribeña e indostana en convertirse en precandidata a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Pero quién es ella? Nació de una madre india y un padre jamaiquino. Se crió entre Canadá y California. Tiene una carrera en Derecho y Justicia. Incluso fue Fiscal General de California. Es la primera mujer negra y la primera persona del sur de Asia en servir como senadora de los Estados Unidos. Otro dato importante que en cuanto a representación, ella es parte de las grandes minorías de Estados Unidos hija de inmigrantes. En cuanto se supo de su posible nominación, se aumentaron sus recaudos para campaña. Prepárense para aprender más sobre esta líder que está haciendo historia. Cuéntenos qué opinan y sigan la historia de cerca.